¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Esto es Canal 7. Comienza agora, como siempre, después de repasar los temas que nos deja esta jornada de miércoles 14 de octubre. Hoy no se pierdan la tertulia porque es seguro que les va a interesar dos periodistas, dos abogados, para analizar muchos titulares que nos deja, como les decimos, este miércoles. Les presento, está esta noche con nosotros, es abogado, secretario, ahora ejecutivo de Justicia del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y es alcalde de Paiporta. Don Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, mucho que analizar con un nombre propio, Cañizares, sin duda. La verdad es que es el nombre propio de hoy. Yo creo que han sido unas palabras, a mi juicio, poco afortunadas en el contexto en que nos encontramos, un contexto de solidaridad con los refugiados de una guerra cruel, que además atenta fundamentalmente contra los cristianos, porque son los que más lo están sufriendo. Creo que han sido desafortunados. Lo veremos. Pero bueno, creo que tenemos tiempo para comentar. Venga, les presento periodistas, Javier Perís, con una importante trayectoria profesional. Nos gusta siempre tenerlo cerca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ha estado usted en el fórum esta mañana? ¿No ha tenido tiempo? No, no, lo he seguido. Y por una vez he escuchado las declaraciones en vivo, porque a veces, bueno, pues la transcripción en los medios o en la presa digital, pero no, en televisión lo han puesto todo el corte. Impactaban. Lo escucharemos ahora también. Bueno. Bienvenido, señor Perís, también periodista, amiga de la Casa de Ágora, Concha Raga. Buenas noches. Hola, bonanit. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallados. ¿Suele usted ir al fórum precisamente hoy, no? Suelo ir al fórum, pero hoy me ha sido imposible por cuestiones de agenda, que eso queda muy bien. No solamente los políticos, los periodistas también, pero bueno, claro, no nos han pasado desapercibidas las declaraciones. Con ello empezaremos. Gracias, Concha. Y nuestro cuarto invitado, abogado, magistrado en excedencia, don Mariano Ayuso. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, pues empezamos y lo hacemos con esas declaraciones que nos llamaban la atención. El cárdenal arzobispo de Valencia pide prudencia porque la crisis de refugiados, dice, puede ser el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas. Y ha hecho una pregunta que quizás no ha sabido interpretarse o no. Bueno, dice, ¿esta invasión de migrantes y de refugiados es del todo trigo limpio? Vamos a escucharlo mejor. Esta invasión de migrantes y de refugiados es todo trigo limpio o viene con mucha mezcla. Viene con mucha mezcla. Y en todo caso, dentro de unos años, ¿dónde quedará Europa? Seamos también lúcidos. No dejemos pasar todo porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero que realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades europeas y en concreto a la española. Con todo mi respeto y mi lealtad que le debo al presidente del gobierno, sea de quien sea, que en esto no cumplió, no simplemente con su programa electoral, no me importa, no cumplió realmente con lo que está en la entraña misma de lo que ellos han defendido. ¿Qué habrá querido decir con trigo limpio, señor Ibor? Bueno, yo creo que, en primer lugar, no se ha expresado correctamente y no se acaba de entender muy bien lo que quiere decir, pero yo creo que se refiere específicamente que a través de los refugiados puede haber refugiados de buena fe que huyen de la guerra y otras personas que aprovechando este movimiento de personas pues intenten infiltrarse en la sociedad europea occidental para atacarla. Pero aunque eso fuera así, yo creo que pesa mucho más la solidaridad con estas personas que lo están pasando tan mal, que los están matando por ser cristianos, incluso por ser musulmanes moderados o por cualquier otra razón, que están sufriendo una barbarie, una guerra como hacía muchos siglos no se conocía porque están diciendo una crueldad tremenda y yo creo que ante todo es atender al refugio de solidaridad porque lo dice la Unión Europea, porque lo dicen los tratados internacionales de los que España forma parte, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estemos en un país extranjero o que nos pase, desgraciadamente, porque la cosa es de tu fuerza. Yo creo que la forma cristiana de entender las cosas es precisamente dar a cobijo y dar a estas gentes lo que necesitan, que es un poco de atención. Frase desafortunada, señor Perís. No, no, vamos a ver, lo desafortunado es que un sacerdote católico... Arcerispo de Valencia, cardenal... Sí, pero bueno, es que lo que voy a decir toca a todos los curas católicos, ¿no? Vamos a ver, escuché hace mucho tiempo algo de un sacerdote católico que decía Los curas, todos los curas tienen derecho, tienen derecho a tener una opinión sobre política, sobre lo que sea, tienen derecho a tenerla, pero tienen la obligación de que no se sepa. Buena frase. Porque se deben a todos, se deben a los que piensan de una manera y se deben a los que piensan de otra y por lo tanto no es bueno poner barreras. Entonces, ya de entrada, es una preocupación o una inquietud que, bueno, que le ocurre a mucha gente, yo creo que sobre todo a gente mayor, que siente nostalgia del presente, es decir, dentro de 30 años, Dios mío, ¿cómo va a ser Europa? Y hace 30 años, ¿cómo era Europa? O sea, hace 30 años, ¿cómo era España? ¿Y qué diferencia de España hay entre el año 80, por ejemplo, y el año 50? Son solo 30 años. O sea, en el imaginario, ¿no? España 1950 y luego España 1980. No la reconoce nadie. Por supuesto. Bueno, pues pasará lo mismo y no pasa nada. Con más o menos moros, seguramente no será el problema el que haya más o menos moros en la sociedad europea dentro. Yo creo que eso va más, pienso yo, con la edad que con otra cosa. Y repito, eso lo puede hacer en una tertulia, tomando café en el Palacio Arzobispal, pues o que sé, charlando ahí con políticos invitados o con curas que van a comer con él. Me parece muy bien, ¿vale? Pero un obispo no tiene que hablar, si no lo digo reviento, ni de la unidad de España, ni de presuntos problemas políticos estratégicos en Europa. Bueno, ha quedado clara la postura. Señor Ayuso, ¿piensa usted lo mismo que Javier Peris? No, yo pienso lo mismo que el Cardenal Cañizares. Lo que pasa es que yo tengo que ser políticamente correcto. Yo no he alcanzado la cúspide de mi carrera como Monseñor Cañizares, su eminencia al Cardenal Cañizares, que como él no tiene que ser políticamente correcto, porque ya es arzobispo, cardenal, sabe que no va a ser nunca papa, que es lo único que le queda, pues puede decir lo que piensa él y lo que piensan casi todos los comentaristas y sobre todo la gente como sucede con Monseñor Cañizares, muy informada en la materia. Quizá el núcleo de población o el grupo de referencia más informado que hay sea la Iglesia Católica, que tiene millones de confidentes y de transmisores de información al Vaticano y él es uno de los cardenales de la Curia, de la Curia Romana, tenía un cargo importante en la Curia Romana y tiene una información brutal. Entonces, ellos saben, el gobierno español no lo sé, el Centro Nacional de Inteligencia sí lo sabe, lo que no sé si se lo transmitirá el gobierno, la CIA, etcétera, sí lo saben y la Unión Soviética sí, y además es la única que actúa, que el problema que hay ahora mismo en Oriente Próximo es brutal, es impresionante. La gente más comprometida con la lucha contra el ejército islámico, contra el ISIS famoso, yo me niego a llamarle Estado Islámico porque no es ningún Estado, el califato, como dicen ellos, son los que están comprometidos luchando allí y dando su vida, incluso hay varios, los medios de comunicación se entrevistan a españoles incluso, que han ido voluntarios a luchar contra la barbarie terrorista islámica, y lo que es cierto, según parece, es que a través de los flujos migratorios amparados por las políticas muy políticamente correctas de la Unión Europea, de abrir las fronteras, lo cual es lógico para acoger a los huidos, están entrando ingentes cantidades, parece ser, de radicales islámicos, hasta el punto de que se han dado casos, por ejemplo, en los campos de refugiados de Albania, etcétera, de tirar... Es decir, que tendría razón el señor Cañizares, con el argumento que nos está dando. Lo que pasa es que es políticamente incorrecto. Yo lo que pasa es que no lo diría, no lo hubiera dicho nunca, porque yo sí tengo que perder, Carlos General Cañizares no, pero desde luego, por ejemplo, se dan casos de refugiados, que se acogen al Estaduto de Refugiados, que tiran las cajas de comida de la Cruz Roja, solo por el hecho de llevar la Cruz Roja, en vez de la Media Luna Roja. Hay bastantes radicales islámicos. Concha, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Pues yo me quedo con que no era el foro adecuado para decir lo que ha dicho, como he sido con Javier Peris, en que, bueno, pues en una tertulia privada, en otro ámbito, puedo decirlo, pero claro, en un foro con esa repercusión, decir lo que ha dicho, en los términos en los que se ha expresado, y que ha dejado además en el aire, pues muchas cosas abiertas, no me parece lo adecuado. De todas formas, a mí tampoco me sorprende de un perfil como el del cardenal Cañizares, que es muy conservador, es ultraconservador, entonces, claro, tampoco me sorprende, tampoco hubiera esperado que hubiera dicho otras cosas muy distintas a las que ha dicho, lo único que ocurre es que choca frontalmente con la línea del Vaticano, con el Papa que tenemos ahora, con el cardenal... Un tema tan sensible, tan sensible, bueno, y además con una iglesia que está atendiendo los brazos a todo el mundo, que está abriéndose a todo el mundo, y entonces, claro, este titular llama la atención, sin duda alguna. Bueno, pues lo dejamos ahí, yo creo que ha quedado clara la postura de nuestros cuatro invitados en este tema que hoy se ha convertido en noticia, esa pregunta que se hacía el cardenal Cañizares. Cambiamos de asunto, ayer lo expresaba claramente el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, le da un último áltum a Mariano Rajoy, irá al juzgado si no hablan de financiación. Les pregunta, nuestros contertulios, ¿creen que habrá finalmente reunión entre Mariano Rajoy y Chimo antes de las elecciones? Aquí hay dos juristas que pueden responder si hay viabilidad o no para eso. Bueno, yo ya lo he respondido en varios artículos de prensa, incitando, por supuesto, al gobierno valenciano a recurrir de inconstitucionalidad los presupuestos generales del Estado para 2016, si nos siguen dando el trato discriminatorio y vejatorio, incluso, a la comunidad valenciana. Yo soy de los que... No, discriminatorio y vejatorio, no, jurídicamente. Jurídicamente, vejatorio y discriminatorio. Es viable, por tanto. Si yo fuera el cardenal Cañizares, por ejemplo, lo calificaría de otra manera, pero como tengo mucho que perder, no me atrevo a calificar. Es que los presupuestos del Estado respecto de Valencia, de la comunidad valenciana, son muy discriminatorios. ¿Sobre qué base jurídica? Sobre la base jurídica de que tiene que haber un reparto de los fondos públicos proporcional a los servicios públicos que presta cada comunidad. ¿Eso está escrito? Sí, en la Constitución. Ah, bueno. Sí, y hay un fondo de solidaridad interterritorial. Luego, además, es que hay... Bueno, es que probablemente sean inconstitucionales. De hecho, ahora, además, hay un pacto de todos los partidos, ¿verdad, Vicente? Representados en Les Corts para hacer fuerza con esta historia. Vamos por parte del señor Ibor. Una pregunta. Una pregunta. Sí, sí, sí. ¿El que prospere un recurso de inconstitucional contra los presupuestos? Pues, hombre, sí. Lo que pasa es que sucede la justicia, en particular la Constitucional española, está fuertemente politizada y, claro, los magistrados del Tribunal Constitucional han sido designados por las mayorías parlamentarias actuales. Entonces, hombre, por ejemplo, hay el controvertido magistrado ahora en la Audiencia Nacional, Enrique López, cuya imparcialidad ha sido cuestionada incluso para enjuiciar asuntos penales comunes hasta hace unos meses que le detuvieron y sancionaron por conducir borracho y sin casco una motocicleta, pues era magistrado del Constitucional. Sobre esa base, a los que no han pillado sin el casco y veodos, pues también están nombrados de la misma manera, con lo cual yo tengo relativa confianza en el Tribunal Constitucional. De que sí que joda salir. Pero vamos, tampoco puedo decirlo con los términos que lo diría Cañizares, porque yo no soy cardenal. Yo, aunque Mariano es una autoridad en Derecho Administrativo, yo creo que un posible recurso no tendría ninguna violencia jurídica. El presidente de la ETA está hablando de una vulneración de la LOFCA, evidentemente la LOFCA lo que se ataca es políticamente, es decir, si estamos diciendo que la ley del 2009 que no es la LOFCA hay que cambiarla porque no es justa, no puede decir que no se cumple la ley, se cumple, pero sí es justa la ley, con lo cual la actitud tenía que ser la actividad política, no jurídica. Por otro lado, evidentemente siempre se puede echar mano del cajón desastre de la normativa constitucional, ir a un tribunal, a un recurso de inconstitucionalidad, pero al final sabemos lo que tardan los recursos de inconstitucionalidad. Estamos pendientes de que el gobierno de España transfiera 160.000 millones de forma inminente a la Comunidad Valenciana y además Rajoy ha dicho que la siguiente legislatura si gobierna cambiará el sistema de financiación. Entonces, a mí lo que me parece mal y políticamente incorrecto y desleal es que el presidente de Anita Valenciana que nos representa a todos le diga al presidente del gobierno que también nos representa a todos o me recibes o te lleva a los juzgados. Eso no queda bien. ¿Y por qué no lo recibe el señor Rajoy? Sí, por supuesto, yo creo que tiene que recibirlo, eso es aparte. Pero ese tipo de chandaje de corrupción pues no me gusta. Y gran parte del problema que tenemos en España con Cataluña es precisamente por la costumbre del partido del señor Rajoy de acudir constantemente al Tribunal Constitucional contra casi todas las decisiones un poco trascendentes de la Generalitat de Cataluña. Ahora mismo tenemos incluso imputado al, convertido en un mártir al líder máximo del nacionalismo catalán o no sé si era líder máximo pero es que sigo muy poco el nacionalismo catalán porque no es algo que me afecte ni que me interese pero sigo sin ser cardenal pero bueno Artur Mas por ejemplo está imputado por entre comillas desobedecer una decisión del Tribunal Constitucional por el último por el referendo y una serie de cuestiones más prevalicación administrativa desobediencia por residencia el gobierno del Estado español en el Tribunal Constitucional una disputa con un gobierno regional que los fiscales de Cataluña no querían querellarse contra Artur Mas le costó el cargo al fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce tuvieron que nombrar una fiscal general del Estado una señora por cierto competentísima para que se ajustara más a los designios del gobierno del Estado pero Mariano el TSJ es imparcial y el TSJ ha inicio un procedimiento penal por cuatro eritos graves contra varios políticos y yo creo que la situación penal no es para tomarse la broma yo no sé si ahora Artur Mas será capaz de ir ratificar sus declaraciones hay una que le haya del Ministerio Fiscal sí pero lo han declarado han declarado como imputado es decir la admiten a trámite y declaran como imputado bueno se nota que eso no es declarar como imputado aquí ha declarado como imputado prácticamente yo creo que todos los presentes señor Peris ¿qué opinión tiene del último atún que ha dado el señor Pucha Mariano Rajoy? bueno antes que nada hay que cambiar el nombre al programa si usted fuera cardenal bueno me gusta esto para hablar con toda con toda tranquilidad con toda tranquilidad no lo pongo como ejemplo de que los demás no tenemos la libertad de expresión por eso aquí hay que hablar como si fuéramos cardenales señor cardenal dígame con valentía cardenal Peris eminencia yo por eso he preguntado a los juristas antes que nada por si yo me había perdido algo a mí este tipo de declaraciones voluntaristas me acuerdo cuando Francisco Camps decía por ejemplo derogaban el trasvase y tal y decía no vamos a tolerar no vamos a tolerar que se juegue con el agua de los y yo vamos a tolerar y ya pero lo van a hacer y ¿qué vamos a hacer? estamos en la misma situación ahora vamos a hacer pues esto me recuerda un poco lo mismo y vamos a denunciar lo antiguo constitucional pues mira pues va a ser que no o sea va a ser que no lo puede denunciar pero no creo que eso tenga mucho recorrido yo es que de aquí al al 20 de diciembre se puede avanzar poquito estamos todos en campaña ¿no? Dicente que está en un partido político esperando a ver qué pasa con el presentador todo el mundo dice algo sabiendo que no se va a concretar nada ¿no? porque hasta que sepamos cómo va a quedar el gobierno y por lo tanto cómo van a quedar las relaciones entre Madrid y la comunidad valenciana o sea todo esto la comunidad valenciana pues no tiene un duro vive de prestado del FLA y todavía nos quejamos ¿no? entonces bueno a ver ojo y no solo por culpa del malevo los sistemas de financiación sino porque hemos ganado el dinero que sabíamos que no íbamos a tener porque ese sistema de financiación ya sabíamos cómo funcionaba hemos gastado más de lo que nos tocaba pero aún así nos lo gastábamos para luego echarle la culpa a los malísimos de Madrid pero bueno a ver aquí hay una situación malévola provocada también por Madrid porque es que desde hace lustros el gobierno del estado ha tranquilizado a la comunidad valenciana sobre todo cuando el dinero estaba muy barato en el mercado de capitales diciéndole bueno os seguimos recortando no reconociendo ese millón de habitantes que tenéis de más a efectos de consumo de servicios públicos pero bueno os vamos a dar carta blanca vamos a autorizar vuestro endeudamiento y nos han autorizado a endeudarnos luego claro los gobiernos valencianos han pecado de imprudentes no sabían la verdad que se iba a caer iba a estallar la burbuja inmobiliaria que es la fuente de nuestra penuria porque se ha dejado de recaudar la mayor parte de los impuestos locales y autonómicos dependían ¿verdad Vicente? Mariano hablas como si no hubiera 3.000 millones de euros en los cajones hablas como si no hubiera se hubiera derrochado a las puertas como si no se hubiera manipulado el sistema financiero valenciano a través de las cajas de ahorro etcétera etcétera se ha derrochado en colegios en hospitales en centros de salud no puede derrochar por todo se ha gastado de más estamos de acuerdo pero no se ha derrochado se ha invertido en salud y educación cuando no había se ha derrochado se ha invertido se ha hecho de todo hemos gastado más de lo que teníamos confiando en que íbamos a ganar más dinero y no ha llegado esa financiación y peor que ninguna otra comunidad autónoma por culpa de la burbuja no en esta comunidad valenciana no se ha hecho nada distinto a lo que se ha hecho en otras comunidades en época de volanza perdona me ibas a preguntar algo sobre el ultimatum el ultimatum a mi no me parece bien que lo haga ahora porque estamos en campaña electoral porque es una forma es postureo que es un término que ahora se estila mucho para tener titulares de prensa y que se hable de ellos porque no se está gestionando se está trabajando a base de acciones de este tipo muy mediáticas me parece además que entrar ahora a judicializar los presupuestos también conforme está la justicia esto puede ser ineterno y además tiene poco recorrido como decía el señor Pérez en este sentido y aparte porque ahora y no en 2009 porque la financiación viene lastrada es histórica pero viene desde el año 2009 que la aprobó José Luis Rodríguez Zapatero y en aquel momento la oposición el partido socialista la oposición no impugnó no denunció no exigió no hizo absolutamente nada es más en el año 2013 el partido popular en el gobierno de la Generalitat Valenciana aprueba una no sé si fue una moción o una proposición de ley para reclamar ya a Madrid a su propio gobierno del partido popular mejoras en la financiación y el partido socialista votó en contra y Compromís votó en contra y ahora todos en contra de decir postureo postureo la ley 22 2009 era que aprueba la reforma de la financiación autonómica muy perjudicial para la comunidad valenciana la votó el partido socialista y en contra el partido popular eso primero en segundo lugar ha tenido que cambiar el gobierno del partido popular para que la oposición apoye una iniciativa autonómica para pedir más financiación el partido popular no lo consiguió cuando el partido socialista era oposición es decir es cuestión de poner por delante los intereses generales antes que los partidos me sonaba que en una ocasión se votaron todos juntos en las cortes valencianas fue por motivo de la financiación ahora la única vez recientemente se ha alcanzado un acuerdo por todos los palitos políticos en época de iniciativas que luego no fueron debatidas en el congreso de los diputados porque fueron retiradas no recuerdo exactamente que no se ha llegado nunca a un consenso proposición de ley pero sí que las cortes valencianas aprobaron una cosa que no llegó a debatirse en las cortes generales del reino yo no quito gravedad como bien dice Simo Puig sin una financiación adecuada la autonomía es una filfa o sea es una filfa pero bueno lo dejamos ahí veremos si finalmente Mariano Rajoy pero todo pinta que bueno elecciones generales que como saben será en diciembre y a partir de ahí se abrirá o no el melón complicado del tema de la financiación espero que sea lo suficientemente inteligente si no quería decirlo no 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 inteligente lo ha dicho nuestra moderadora si fuera hábil la suficiente como muy bien dice Concha las señoras siempre tienen el adjetivo justo el adjetivo justo en eso se diferencian de nosotros que somos muy burros y que solamente utilizamos utilizamos más el epíteto que el calificativo justo te tengo que dar la razón la habilidad y la inteligencia para la cintura que diríamos los hombres que somos como más de la la lingüística deportiva para reunirse con Chimo Puig e intentar solucionar e intentar solucionarlo aunque solo sea con buenas palabras explicarle con postureo como decía Concha pero necesario yo creo que sería el secretario no da tiempo para adoptar ninguna resolución relevante pero bueno un gesto lo dejamos ahí veremos qué pasa con el tema de la financiación de que en los presupuestos esos 1.600 millones son 1.600 1.600 millones de euros a mayores que se dan para inversiones en la comunidad valenciana es lo máximo que conforme a las cuentas del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía no sé quién hace los presupuestos creo que es Hacienda es lo más que se puede dar tú fíjate desde el punto de vista del gobierno nos van a dar 1.600 millones que nos hacen mucha falta y el gobierno valenciano ¿qué hace? repartir libros a todo el mundo con independencia de su capacidad económica es decir a una persona que cobra un monto de dinero sus hijos tienen libros gratis al final dicen hombre yo te doy el dinero pero tú racionalízalo porque hay cosas que no se pueden hacer entonces para recibir ese dinero hay que cumplir unos parámetros de rigor de austeridad y aquí el gobierno ha empezado sin cumplirlo yo ahí estoy a favor del gobierno actual a mí eso de aplicar la progresividad también a las ayudas aquí los impuestos para qué son progresivos muy bien pero cuando hay escasez se limita mucho yo soy partidario de un sistema más al sistema andaluz y es que tú das los libros la gente se los cuida si lo estropeas lo pagas y pasa el siguiente alumno pues cuando hay necesidad yo soy partidario de darlo al que lo necesita al que no lo necesita pasamos de tema también importante novedades en la investigación del accidente del metro recordemos que ya se ha puesto en marcha esa comisión de investigación el Scorch en la que el Partido Popular se ha quedado fuera ahora ayer salía la noticia la audiencia acaba con las trabas de FGV a la instrucción del metro es un nuevo revés para la jueza Nieves Molina el órgano superior ha aceptado el criterio de la fiscalía y de las víctimas y expulsa del procedimiento a la abogacía de la Generalitat denunciada por obstrucionismo nuestros jurídicos que dicen en todo esto para que el telespectador no se entienda qué ha pasado bueno desde el punto de vista procesal una cosa de lo más normal del mundo que vemos todos los días es decir había pruebas propuestas pendientes de practicar el abogado que le interesa practicar la prueba ha dicho al audiencia oiga yo quiero practicar mi prueba que tengo mi derecho de defensa íntegro y el juzgado lo ha devuelto para que se practique eso es una cosa absolutamente normal lo que sí que veo relevante es que se haya expulsado a la Generalitat Valenciana normalmente se expulsa cuando no está clara la posición procesal de una de las partes tú quieres acusación defensa un poco de cada cosa uno de los abogados se presenta a un acuso pidiendo la expulsión está previsto el ejecimiento criminal y desde el punto de vista procesal no veo ningún problema pero de ahí a que se titule que la audiencia evita que el FGV ponga trabas no es verdad eso si leemos la resolución judicial te das cuenta que no que es una situación procesal que se continúa investigando lo cual es bueno saludable y democrático y que la jueza si por tercera vez lo archiva que lo archive y si no que siga adelante que siga adelante señor Perís si además creo que pasó algo similar en Madrid también creo que con el Partido Popular porque estaba también personado en una causa y el juez dijo que no lo veía apropiado la causa de los seres también pasó porque efectivamente la Junta de Andalucía estaba personada en teoría como parte perjudicada pero actuaba de defensa de los acusados es lo que dice Vicente no quedaba claro exactamente por qué estaba estaba en actitud sospechosa bueno lo importante es que este procedimiento continúe ¿te das cuenta que llevamos nueve años y está todo en el aire? 2006 bueno no está todo en el aire está todo en el aire hay cantidad de dudas que se han sembrado que están en el ambiente que los ciudadanos no tenemos nada claro que ha habido 43 muertos y 40 y muchos heridos en ese proceso yo siempre he criticado en ese lamentable accidente y todavía no sabemos Javier he criticado mucho al Partido Popular y personalmente a Francisco Camps por la indecencia del trato a las víctimas a las víctimas desde el día uno desde el día uno no pero bueno casi o sea una indecencia en el trato en querer tapar el asunto en ignorarlo en decir esto se ha resuelto políticamente porque se ganaron las elecciones siguientes en fin muy feo todo por supuesto no recibió a las víctimas jamás lo hizo jamás lo hizo no sé si por miedo por lo que fuera lo hizo fatal pero fatal una indecencia y eso Javier perdona Javier eso no ha generado dudas y no ha sembrado dudas en la ciudadanía de realmente que pasó y todavía no sabemos realmente lo que pasó dicho eso hubo una investigación hubo un procedimiento judicial se echó la culpa al maquinista bueno sirvió para identificar también los fallos de seguridad y decir pues mira dependemos de que un maquinista por lo que fuera se duerma como pasó en el Alvia de repente descubrimos que un tren que va a 200 por hora depende de que un señor esté atento para darle un botón manda narices así es entonces bueno que a partir de ahí esto no está claro como decía el diario El Mundo con lo del 11 el ácido bórico hay ácido bórico hay tal hombre tampoco hay que sacarlo en ese sentido para mí son dos temas ¿vale? el político las causas del accidente y el ético ¿vale? y otra cosa ya es decir no hay dudas sobre cómo ocurrió hombre dudas si hay dudas a estas alturas no las vamos a resolver eso lo tengo claro nueve años después las víctimas siguen sin saber y sin y sin tener la atención que han merecido tener nueve años lo que decía el señor Peris lo que pasó el trato pero no realmente las causas del siniestro ¿no? es un poco su argumento señor Ayuso bueno pues yo la verdad es que estoy en la parte político-mediática de acuerdo por supuesto con Javier Peris y con Concha Regal en el sentido de que hombre la actitud política del gobierno valenciano entonces ha sido equívoca y yo creo que una mala gestión una mala gestión de la crisis la parte judicial también la verdad es que tampoco ha habido un lucimiento yo lo siento por la magistrada Nieves Molina la que conozco personalmente y en fin yo creo que ha tenido los medios que ha tenido pero la verdad es que ni la instrucción judicial ni la fiscalía han estado particularmente acertadas ni han incidido reiteradamente casi todo esto se debe uno el que se haya seguido investigando el que haya seguido abierto a la tenacidad de la asociación de víctimas que ha sido galardonada recientemente con esa alta distinción como veíamos en las imágenes y a una compañera vuestra una periodista Laura Ballester creo que es Laura que se ha tomado como cuestión propia el seguir investigando moviéndolo ha escrito un libro etcétera un batallón de psicólogos atender a las víctimas los médicos forenses se actuó con mucha agilidad en la ciudad de la justicia se montó de emergencia durante tres o cuatro días la resolución inicial después siendo consejera Alicia de Miguel que era consejera de Bienestar Social se tramitó con muchísima celeridad las ayudas a las víctimas y fue espectacular su trabajo yo entonces era portavoz de la oposición de Paiporta y me llamó personalmente muchísimas veces en pleno mes de agosto porque hubo cinco víctimas de Paiporta yo creo que ahí se actuó bien y a partir de ahí empezó el desastre es decir una vez ya se ha hecho lo urgente y lo necesario la investigación judicial en marcha efectivamente hubo una falta de atención a las víctimas evidente y no reconocerlo es absurdo el presidente tenía que haberlas atendido constantemente todas las veces que hubiera hecho falta porque ha habido 43 muertos y casi 50 heridos es decir estamos hablando de uno de los accidentes más graves de nuestra comunidad y ahí hubo un fallo por la cuestión que fuera pero ahí hubo fallo de atención ahora bien creo que tenemos que ser respetuosos con las decisiones de la justicia yo quiero recordar que el juez de instrucción número 21 doña Nieves Molina ha cerrado dos veces la instrucción considerando que no hay más responsables que el conductor del vehículo no decimos que dejemos que sea independiente de la justicia porque tenemos que presionar al juzgado se ha reabierto y me parece bien porque también entra dentro de la justicia pero si lo vuelve a cerrar a esta magistrada hay que machacarle y triturarla ella tendría que actuar con arreglo a las pruebas que válidamente se practiquen en el marco de la instrucción con igualdad por todas las partes si al final decide nos callamos y acatamos la resolución judicial o se recurre pero yo creo que intentar extraer o exprimir los juzgados a beneficio exclusivo de una voluntad política mediática o social no lo veo correcto esto es cierto yo creo que aquí estamos de acuerdo señor Perís totalmente creo que ha resumido muy bien Vicente la situación bueno pues pasamos de tema veremos cómo continúa esa investigación del accidente ocurrido en 2006 ya han pasado muchos años libertad horaria es nuestro último tema que queremos abordar hoy con nuestros contertulios en ahora esto es canal 7 ¿qué pasa? ¿qué va a hacer ahora el gobierno? el consej dice ahora que limitará 10 las aperturas comerciales en festivo si no hay acuerdo hay un observatorio de comercio se reunirá el próximo 3 de noviembre ¿debe abrir el comercio los festivos los fines de semana? ¿cuál es su posición Mariano? aquí en este punto hay dos dimensiones uno los pequeños comerciantes hasta superficie hasta 300 metros cuadrados de superficie de venta etcétera tienen absoluta libertad de apertura porque la legislación de horarios comerciales les da absoluta libertad de apertura ellos pueden abrir todas las horas que quieran todos los días que quieran cuando se entra en la limitación de horarios y de apertura en festivos etcétera es cuando se llega a las superficies más grandes bueno o a las pequeñas superficies si están encardinadas en una cadena superior ¿qué es lo que se busca? ¿o cuál es la ratio legis de este precepto? por cierto común además a estas limitaciones a toda la Unión Europea es el que haya una competencia leal en el mundo del comercio es decir los comerciantes medianos o pequeños que no se habían perjudicado no se habían perjudicados porque ellos no pueden si tienen que abrir los siete días a la semana y además de diez de la mañana diez de la noche económicamente no les da no les da para competir y entonces hay que establecer unas limitaciones a la apertura y luego hay un problema que a mí yo he resaltado en algún artículo que es una dimensión que no se contempla porque casi todos los estudios que se hacen es contemplar las dimensiones cómo se crean más puestos de trabajo cómo crece más el PIB en Producto Interior Bruto no sé qué las ventas bueno pero hay otro aspecto ético y es el derecho al descanso y la conciliación familiar claro desde el edicto de Justiniano en 323 o 326 de nuestra era de la era cristiana en el imperio romano se establece el descanso dominical hasta entonces no había habido descanso dominical pero el descanso un día de la semana que se contempla en nuestras más rancias tradiciones por ejemplo religiosas judaicas cristiana luego musulmana bueno es una cuestión que hay que respetar libertad horaria sí libertad horaria no pues lo que el observatorio decida pero sin excluir a nadie en el observatorio es decir que esté representado el pequeño comercio las grandes superficies los consumidores que también tendrán mucho que decir sobre eso y sobre todo pues ver los beneficios el resultado económico pero también los éticos sociales sociológicos porque es que ir solo a los económicos a mí me preocupa vamos a ver Mariano el que haya una serie de acuerdos no obliga a todos a abrir determinadas horas y el término a seguir después ya cada cual estableces limitaciones para las grandes superficies o las grandes cadenas grandes cadenas que por cierto son solo algunas porque en el sector alimentación por ejemplo las dos principales cadenas valencianas bueno ya extendidas al resto de España que son por ejemplo no quiero hacer publicidad Mercadona y Consum cierran los domingos y festivos por principio porque no perjudican si no no abren en contadas ocasiones contadas como el lunes pasado efectivamente bueno pero esas cosas están justificadas porque son demasiados días de fiesta no por puentes muy largos Consum no Mercadona y Consum no abren normalmente no están tres días cerrados porque ya se nos genera incluso un problema a los consumidores de abastecimiento se acaba el pan se acaba todo se acaba el pan se acaban cosas pero bueno yo la verdad es que veo es posible compatibilizar los aspectos sociológicos éticos con el desarrollo económico señor Peris libertad horaria si o no que vale su postura yo venía aquí dispuesto a hacer una diatriba contra el sistema digamos capitalista liberal porque siempre hay alguien que dice oye pues si la gente necesita ir los domingos hay alguien que abre bueno no veo que está todo el mundo y venía dispuesto a decir pues que no existe el sistema de libre mercado ni en este sector ni en muchos otros vale y que efectivamente hay siempre pues una serie de normas que intentan compensar buscar la igualdad de oportunidades etcétera etcétera proteger un poco vale que los lecheros aunque tengan un sector ruinoso pues lleguen a fin de mes y ahí estamos para tal hay muchísimos ejemplos de que esto no es un sistema de libre mercado y por lo tanto me parece muy bien que esto se dirima en un observatorio se decida todos representados los pros los contras tengo que decir además y esto me lo ha dicho mi gente del corte inglés que no emplean ni a una sola persona más por salir por abrir los domingos no han empleado ni a una sola persona más señor y por su postura bueno yo creo que el consumidor siempre es egoísta es decir al consumidor lo que nos gustaría como consumidor es que estuvieran las tiendas abiertas 24 horas día y noche para cuando te apeteciera comprar cualquier cosa unos zapatos pues da igual que sea un domingo a las 12 de la noche vas te lo compras y se acabó pero eso no puede ser es decir yo creo que tiene que haber una regulación por muchas cuestiones y efectivamente como decía mi amigo Mariano no solamente cuestiones de naturaleza económica ni mucho menos hay mucho más primero porque el ciudadano tiene que tener un orden yo soy partidario del orden es decir uno tiene que saber que las tiendas están abiertas de tal hora a tal hora y cerradas en otras horas y fuera de días porque tenemos que acostumbrarnos un poco de orden el prime time es lo siguiente y hay que adelantar el prime time porque es verdad bueno pues habrá que tenerlo en cuenta esto eso hace mucho daño se nos acabó el tiempo seguiríamos horas y horas hablando con estos amigos niveles nivel alto esta noche de contertulios Mariano Ayuso gracias muchas gracias esperamos en próximos programas buenas noches con charraga gracias buenas noches gracias señor Peris buenas noches buenas noches si yo fuera cardenal si yo fuera cardenal me gusta este nombre señor Ibor gracias muchas gracias buenas noches y una sección nos vamos mañana les esperamos tenemos una entrevista estará con nosotros el concejal de fiestas del ayuntamiento de Valencia Pérez Fuset con él mucho que analizar también y muchas preguntas que ya les estamos preparando será mañana aquí en Ágora hasta mañana buenas noches gracias gracias